Hola, mi nombre es Alfonso Castañeda, vengo representando a los productos de 100% Soya, es una empresa que se dedica a fabricar alimentos de origen vegetal. Nosotros venimos ahorita ofreciendo la leche de soya, se llama batizoya, que es esta. Es una bebida de origen vegetal que no contiene ni lactosa ni colesterol. Es una leche de soya que no tiene ningún derivado de origen animal, no contiene ni caseína ni suero de leche y es la única leche de soya en el mercado que no contiene azúcar. Es una bebida que adicionamos con omega 3 y 6, tiene ácido fólico, calcio, magnesio, hierro y zinc para ser un alimento más completo. Y también estamos presentando el yogur de soya, este es un sustituto al yogur natural. Este yogur está igual cultivado con lactobacilos, nada más que lo utilizamos con leche de soya. Nosotros tenemos 5 sabores, hay fresas, cereales, manzana de nuez y de frutas, que tiene salzamora, aranda, no hay fresca. Nuestros productos ya están aquí en el DF, lo pueden conseguir en cualquier tienda naturista, con los distribuidores más reconocidos. Y así son nuestros productos, pues Bioley, el yogur y la batizoya, que es una leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!